Escuchaba y cantaba también junto con ustedes los himnos maravillosos de la fidelidad de Dios. Y el Señor a través de la historia de la Iglesia siempre ha tenido un remanente fiel, a pesar de las distorsiones que se han producido con el tiempo, a pesar de cómo algunos o muchas veces gran parte de la Iglesia ha tomado un camino equivocado, sin embargo el Señor ha mantenido a los suyos, ha levantado en ciertos tiempos de la historia a personas especiales que han vuelto otra vez la mirada hacia las Escrituras y hacia la persona de Cristo como central en la Iglesia para que pudiese seguir siendo un testimonio vivo, real de la presencia de Dios entre nosotros. No cabe duda que la Reforma Protestante del siglo XVI fue un hecho significativo y determinante. Pero, ¿qué fue en síntesis la Reforma? ¿Qué cambio introdujo en la Europa del siglo XVI y posteriormente? Voy a citar al pastor Sugel Michelin que está con nosotros y él sintetiza de esta manera lo que ocurrió en ese tiempo particular de la historia de la Iglesia. Él dice, el problema esencial con el que se estaba lidiando aquí no era político, ni filosófico, ni económico, ni social. Ni siquiera era de índole moral. Lo que se necesitaba con urgencia no era limpiar la casa, simplemente, sino revisar sus cimientos, un retorno a la definición Nuevo Testamentaria de la Iglesia basada en un fresco entendimiento del Evangelio de Jesucristo. El movimiento reformador no intentaba crear una nueva religión, ni mucho menos producir un sisma, sino regresar a la Biblia como la única regla infalible de fe y práctica. Esto nos pone en un contexto cuando hablamos de la Reforma. Sin duda, la Reforma trajo consigo una influencia poderosa y duradera en lo político, filosófico, económico, social y moral. Pero eso partió por volver a poner en su lugar los pilares fundamentales de la Iglesia. Pilares que habían sido removidos de la Iglesia y reemplazados por el pensamiento mutable del hombre. El filósofo y teólogo cristiano Francis Schaeffer escribió lo siguiente, Un cambio acaeció en tiempo del emperador Constantino. Este hizo la paz con la Iglesia y empezó a entrometerse en ella. Este cambio de dirección progresó lentamente al principio y luego con creciente velocidad. La Iglesia venía a ser el centro de la autoridad, el lugar de la palabra de Dios. La salvación, en lugar de descansar solamente sobre la completa obra de Cristo, es decir, su obra consumada en el espacio y el tiempo, en la historia, se sustentaba también en las obras humanas. ¿Qué hizo entonces la Reforma? Retornar, poner en su lugar aquellos pilares que, desde sus inicios, sustentó la Iglesia del Señor Jesucristo. Y eso lo hizo no solo en el ámbito académico, teológico, sino también en la práctica, en la vivencia cotidiana. En la medida que empezaron a volver a las Escrituras y a centrar su mirada en la persona de Cristo, todo cambió absolutamente. No solo la vida personal, sino también las comunidades enteras fueron transformadas porque estas personas que habían sido, habían nacido de nuevo por la obra del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo comenzaron a vivir su cristianismo en términos concretos en el lugar donde habían sido puestos por Dios. La Reforma, dice Schaeffer, volvió sencillamente a las dos columnas básicas. La Palabra de Dios era la única autoridad y la salvación tenía como base única la obra definitiva del Señor Jesucristo, consumada en la cruz. Todo eso significaba la remoción de los elementos humanistas que en ese tiempo se habían introducido en la Iglesia y estaban tomando el lugar preponderante que solo le correspondía a la Palabra de Dios y a la persona y obra del Señor Jesucristo. Por eso que cuando pensamos en la Reforma o heredero de la Reforma 500 años después, nosotros queremos no solo mirar retrospectivamente al pasado, no solo queremos observar la historia, sino que principalmente aprender lecciones de la historia que nunca debemos olvidar. Lecciones de la historia porque 500 años después la Iglesia otra vez ha tomado diversos rumbos y en muchos casos se ha alejado de la centralidad de la Escritura y de la centralidad del Señor Jesucristo. Por eso, como dice el apóstol Pablo, fijando un principio ahí cuando le escribe a los Corintios, en Primera de Corintios, que en realidad lo que aconteció en el pasado es un ejemplo para nosotros en el día de hoy, primero para no caer en las mismas contradicciones que cayeron anteriormente y también para proyectarnos no solo en vivir en el presente del cristianismo, sino proyectarnos en el futuro como Iglesia del Señor Jesucristo. Después de cinco siglos, entonces es necesario revisar si estos pilares sobre los que descansa la Iglesia siguen estando en su lugar o fueron, una vez más, puestos a un lado o reinterpretados por la Iglesia actual. Este será el tema de nuestra conferencia. ¿Hasta dónde somos dignos herederos de la Reforma? Miramos nuestras vidas y nuestras iglesias y pensamos, efectivamente nosotros también tenemos la mirada puesta en lo principal, porque lo que hizo la Reforma fue colocar lo más importante en el lugar más importante. ¿Estamos viviendo de esa manera? Nuestros queridos pastores Miguel y Sugel se encargarán en lo sucesivo de llevarnos a considerar estas dos columnas de la Iglesia en sus respectivas exposiciones. La suficiencia, la autoridad y la inerrancia de las Escrituras y el pastor Sugel va a exponer en tres sesiones también respecto a la justificación por la fe, que es el principio material de la Reforma, siendo la sola Escritura el principio formal de la Reforma. Por de pronto, espero en estos minutos poner el marco contextual de lo que se va a hablar durante estos dos días. Si queremos ser fieles herederos de la Reforma necesitamos evaluar la Iglesia conforme al lugar que ocupa Cristo, su palabra y su obra en ella. Para ello yo quiero que vayamos a Mateo. Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículos 13 en adelante. Mateo 16, versículos 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos Si todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro quítate de delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no ponen la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Seis días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús Señor bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres hagamos aquí tres enramadas una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y he aquí una voz de la nube que decía este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él hoy. Estos tres hechos que registran los tres evangelistas sinópticos Mateo, Marcos y Lucas en el mismo orden tienen tres cosas significativas que enseñarnos a nosotros y se refieren obviamente a los pilares centrales del cristianismo lo que la iglesia nunca debe dejar o a lo que la iglesia debe retornar cuando se ha desviado de este camino. El ministerio de Jesús está llegando a una etapa decisiva en algún tiempo más será entregado para ser crucificado. Se aparta de la multitud y se concentra principalmente en sus discípulos. Con este fin va a una especie de retiro a Cesarea de Filipo viene al norte donde pregunta y a sus discípulos es una significativa pregunta a sus discípulos en relación a su identidad. Eso es lo primero que yo quiero ver aquí en el texto. La identidad de Jesús es la base sobre la cual se fundamenta la iglesia. La identidad de Jesús es la base sobre la cual se fundamenta la iglesia. Nosotros en el contexto latinoamericano nacimos en un contexto religioso católico romano y los conceptos de Jesús que hemos recibido desde niños algunos que ya tenemos más edad han sido conceptos de identificando a Jesús de una forma distorsionada no de acuerdo a lo que la Biblia ha revelado. Y por eso es que es fundamental volver nuestra mirada otra vez a las escrituras para que la misma palabra de Dios nos diga quién realmente es Jesús. Jesús consideró importante esta pregunta y por eso el evangelista Lucas dice que antes de hacer esta pregunta Jesús oró. En los evangelios se registran tres ocasiones quizás cuatro ocasiones donde el Señor Jesucristo ora antes de un hecho significativo. Por ejemplo pasó toda la noche orando antes de llamar así a sus discípulos y establecerlos como tales como apóstoles. Dice Marcos capítulo 3 versículos 13 en adelante. Una segunda ocasión en que el Señor Jesús ora es precisamente esta antes de poder llamar a sus discípulos a parte y hacerle esta crucial y trascendente pregunta sobre su identidad. La tercera está en el capítulo 17 también los demás evangelios sinópticos nos dan mayor información al respecto donde dicen que el Señor Jesucristo estaba orando y mientras oraba sus vestidos resplandecieron y luego en el huerto de Getsemaní antes de ser entregado y crucificado el lugar nuestro y para nuestra redención. Por consiguiente lo que el Señor Jesucristo va a pasar a decir ahora es muy muy importante. Como dije se aparta de la multitud y se concentra exclusivamente o casi exclusivamente en su discípulo. Si hace la pregunta en dos formas viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a su discípulo diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Si nosotros pudiésemos hacer una encuesta en el día de hoy y salimos a la calle preguntamos ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Jesús? ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes del Señor Jesucristo? Seguramente tendríamos una serie de respuestas muy alejadas a lo que la Escritura dice. Sin embargo en el contexto judío había una esperanza mesiánica la esperanza de que un día Dios iba a mandar a un Mesías un libertador que les iba a reinar sobre ellos de una manera maravillosa dándoles todo lo que ellos necesitaban y librándoles de sus enemigos. Miremos el contexto un momento las multitudes habían disfrutado de los beneficios de un Jesús compasivo al sanar a muchos alimentar a otros de una manera sobrenatural también la casta religiosa judía la había buscado para exigir de él un milagro eso lo tenemos antes con el fin de que demostrase su identidad delante de todos sin embargo ellos ya habían decidido la casta religiosa me refiero de ese tiempo no aceptar quién era Jesús a pesar de las muchas evidencias dadas por medio de sus obras por otro lado los mismos discípulos habían fallado también a reconocer a Jesús esto debido a su falta de confianza su incredulidad parcial o su olvido de los hechos del Señor Jesucristo de tal manera que ahora Jesús se retira aparte con sus discípulos para preguntar a ellos cuál era la percepción que tenía la gente acerca de su identidad y es significativo que la gente tenía una buena opinión del Señor Jesucristo porque no lo compararon con alguien desconocido sino con personas que ellos consideraban muy importantes dentro del pueblo de Israel de sus antepasados ellos dijeron unos Juan el Bautista otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas sin embargo no entendieron realmente quién era Jesús en cada caso la percepción popular depende totalmente de lo conocido de lo que la experiencia humana puede captar con sus habilidades naturales no captan la condición única de Jesús ni su originalidad no comprenden la identidad del Mesías por tanto fallaron absolutamente la identificación de Jesús como el Mesías no es diferente hoy no son pocos los que consideran a Jesús segadamente prácticamente todos tienen una opinión sobre Jesús algunos piensan que fue un gran hombre a la altura de un Buda por ejemplo Confucio o Mahoma otros piensan en Jesús como un hombre de bien que fue injustamente crucificado otros creen que Jesús fue un gran maestro de moral y de ética citando muchas veces el capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo otros lo ven como un revolucionario en algunos casos o la encarnación misma del amor y aunque alguna de esas cosas como lo último que acabo de mencionar es así sin embargo Jesús es mucho más que eso es mucho más que eso C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo escribe lo siguiente dice aquí estoy tratando de prevenir a quien quiera de cometer la verdadera insensatez que a menudo se comete al decir de él es decir de Jesucristo lo siguiente estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral pero no acepto su afirmación de ser Dios esa es una de las cosas que deberíamos decir que nunca deberíamos decir un hombre que era simplemente un hombre y que decía toda clase de cosas solo por decir no aplica a un gran maestro de moral como Jesús o era un lunático o un hombre ambiguo o el mismo demonio del infierno usted debe hacer su elección dice C.S. Lewis este hombre fue y es el hijo de Dios y de lo contrario fue un loco o algo peor usted puede hacerlo callar por tonto puede escupirlo y matarlo o como un demonio o puede caer a sus pies y llamarle Señor y Dios pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de que era un gran maestro humano él no ha dejado esa opción abierta para nosotros él no tuvo esa intención ¿cuánta gente en el contexto en el cual vivimos nosotros si le hablamos de Jesús las personas van a tener en su mente en el momento en que estamos hablando de Jesús conceptos totalmente distorsionados de lo que realmente es el Señor Jesucristo la iglesia históricamente mantuvo cierta ortodoxia en el concepto filosófico digamos el contexto intelectual el concepto académico de que Jesús era efectivamente el Hijo de Dios sin embargo en la práctica eso era totalmente distinto porque si reconocemos al Señor Jesucristo como quien realmente es entonces la vida de esa persona que tiene un conocimiento adecuado de Jesús necesariamente es transformada la iglesia a la cual pertenece esa persona recibe entonces también una inspiración especial para ser cambiada en sus conceptos y en sus fundamentos de tal manera que ahora Jesús pasa a ser no solo el Hijo de Dios el Cristo como dice Pedro enseguida sino realmente la vida de la iglesia y la vida de la comunidad es impactada por ese entendimiento correcto de la identidad del Señor Jesucristo por eso Jesús se vuelve nuevamente a sus discípulos y le hace la segunda parte de la pregunta ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿quién dicen ustedes que soy yo? y Pedro responde de una manera extraordinaria y seguramente en esta respuesta tan concisa hay una cantidad increíble de enseñanza y de implicancias para la vida de la iglesia Pedro dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente esta extraordinaria respuesta que ninguna persona ha hecho jamás esta respuesta está llena de significado podríamos decir que es un extraordinario resumen de todo el contenido de las escrituras la respuesta de Pedro en representación de todos los discípulos es maravillosa miramos hacia atrás el Antiguo Testamento y nos damos cuenta que tiene que ver con Génesis 3.15 el Proto Evangelio el Proto Evangelio esa promesa en medio del castigo y del juicio por el pecado en el huerto que dice que vendrá un día alguien que aplastará la cabeza de la serpiente y en el proceso va a ser herido en el talón nos recordamos vamos nuestra mente vuelve a Génesis capítulo 12 cuando el Señor le dice a Abraham que en él serían benditas todas en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra vamos más adelante y vemos como el Señor también da una promesa a Samuel diciéndole que perdón a David diciéndole que de su simiente también de su descendencia levantaría a quien se sentaría para siempre en su trono su trono que no tendría fin y vemos Mateo capítulo 1 versículo 1 que comienza con esta tremenda introducción que sintetiza todo lo del Antiguo Testamento al decir que es lo que va a escribir él es el Evangelio la genealogía de Jesucristo perdón hijo de David hijo de Abraham miramos adelante y vemos el autor de Hebreo diciendo que el Señor Jesucristo en el versículo 14 al 15 cumple perfectamente lo que de él se había anunciado que vendía a recuperar el reino a restaurar el reino y a liberar a la simiente de Abraham de tal manera que en esta afirmación de Pedro se concentra la expectativa respecto al Mesías confesar a Cristo significaba más que confesar a un excelente maestro de doctrina más que un sabio versado en las escrituras lo coloca más allá de una buena persona que cura y se compadece de los pobres y marginados Cristo significa ungido elegido por Dios para una tarea que ningún otro pueda realizar por él decir que Jesús es el Cristo a reconocer que en la historia de Dios con su pueblo se ha operado un cambio sustancial o mejor dicho el cumplimiento y la consumación de un plan perfecto ideado desde antes de la fundación del mundo que Jesús sea el Cristo significa que se concentran en él todas las promesas del Antiguo Testamento dadas a su pueblo significa que fue designado por Dios para una tarea trascendente e irrepetible implica que todo el plan de la redención que había sido concebido en la mente perfecta del Padre antes de la fundación del mundo ahora llegaba a su cumplimiento en la persona de Jesús significa que toda la historia humana y aún más allá de ello toda la creación debe entonces girar en torno a este Señor y Cristo todo debe ser ordenado en función de sus designios y preceptos todo debe honrar a su nombre el mismo el Papa anterior Joseph Ratzinger dice de Lutero reconoce algo significativo en Lutero dice el pensamiento de Lutero y toda su espiritualidad eran completamente cristo-céntricos para Lutero el criterio hermenéutico decisivo en la interpretación de la Sagrada Escritura era lo que conduce a la causa de Cristo toda su mente y su corazón desde el momento en que en esa experiencia de la torre extraordinaria cuando estaba ahí en el libro de Romanos y el Señor abrió su comprensión para que entendiese el Evangelio desde allí en adelante Cristo era su razón de ser y de existir todo lo que escribió todo lo que predicó estaba impregnado del Señor Jesucristo porque comprendió que es el centro de la historia que es la razón de ser de la iglesia y que es el propósito final de la iglesia Cristo y solo Cristo Jesús es el Cristo el Hijo del Dios viviente y esto tiene grandes implicancias para la iglesia dice Spurgeon tal como lo dijo en alguna ocasión primero Cristo la raíz después la iglesia el resultado primero Cristo el constructor después la iglesia la cual es su edificio si conoces a Jesús tu conexión con la verdadera iglesia la iglesia de la elección y la redención de Dios es clara y segura pero que pasó 500 años después de lo que la reforma protestante hizo de volver a colocar a Cristo en el centro que ha pasado con la iglesia de hoy en torno a que gira la iglesia como se construyen los programas de la iglesia cual es el centro de la iglesia en el día de hoy en las predicaciones en el púlpito para que se utiliza el púlpito hoy en las iglesias de Latinoamérica es Cristo es Cristo el centro es Cristo realmente el mensaje que se reitera una y otra vez es Cristo y su evangelio lo que realmente estamos recibiendo cada domingo cuando usted va y escucha la palabra de Dios en su iglesia es Cristo es Cristo el que está presente antes de tomar nuestras decisiones más importantes en la vida es su nombre es su gloria lo que está en nuestro corazón y en nuestra mente hermanos lamentablemente nosotros hemos pasado por una serie de modas en la iglesia en Latinoamérica modas que vienen y van y que pasa un tiempo y luego se desvanecen y aparece otra y parecemos verdaderos drogadictos en un sentido que al haber probado la droga queremos después más y más y más pero esta droga no nos hace ver la realidad como es nos hace perder la visión de la persona del Señor Jesucristo como las escrituras lo revelan estamos caminando por una senda que no es la senda de las escrituras en muchos casos porque nos hemos hecho una idea de Cristo en función de nosotros es decir centrada en un humanismo donde hemos desplazado al Señor y hemos puesto nos hemos puesto nosotros y nuestras necesidades como principal y por eso en lugar de predicaciones escuchamos charlas de autoayuda escuchamos charlas motivacionales charlas de tipo moral pero Cristo está muchas veces ausente de lo que es la iglesia por eso necesitamos volver nuestra mirada otra vez y hacer la pregunta ¿quién realmente es Jesús? ir a las escrituras y pedir que el Señor nos guíe para poder entender quién es realmente el Señor Jesucristo ahora esto nos viene por la capacidad intelectual o por muchos estudios que nosotros tengamos esto viene obviamente por la pura gracia de Dios y eso es lo que a continuación dice la escritura entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos no te lo reveló carne ni sangre una comprensión correcta de la persona de Jesús implica entonces la dependencia de la gracia de Dios Pedro era imposible que tú llegaras a esa conclusión le dice Jesús en otras palabras si no fuera porque mi Padre te abrió el entendimiento Pedro es pura gracia nada más que has podido responder correctamente es por pura gracia que me has identificado adecuadamente como el Mesías el hijo de Dios queridos hermanos el hecho de que ustedes o yo podamos como Pedro decirle a Jesús tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente no fue porque somos más inteligentes o sabios que otros o más piadosos o más dispuestos a buscar a Dios todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino errantes ciegos espirituales aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros dice Tito perversos y llenos de injusticia ingratos impíos despreciables muertos en delitos y pecados como podríamos nosotros tener una visión correcta del santo del justo del autor de la vida solo por la gracia solo si el mismo Dios nos abre los ojos nos da vida cambia nuestra naturaleza puede ser posible y eso es lo que hizo realmente con quienes somos hijos de Dios nos abrió el entendimiento sacó la venda de nuestros ojos impactó nuestro corazón y entonces vimos la belleza de Cristo la grandeza de Cristo la gloria de Cristo como nunca antes la habíamos visto por tanto la iglesia debe volver otra vez a las escrituras para que Dios a través de su palabra nos lleve a un conocimiento correcto de la persona gloriosa del Señor Jesucristo la iglesia debe evaluar su actuar no conforme a la fidelidad o tradiciones humanas no según lo que da resultado aparente pragmatismo no de acuerdo a la opinión popular sino conforme a Cristo bíblicamente descrito en su palabra solo a Cristo Steve Lawson dice la esencia del cristianismo es el Señor Jesucristo lo más importante como cristianos es confiar en Cristo por completo la cumbre de la vida cristiana es adorar a Cristo la profundidad es amarle la anchura es obedecerle y la longitud es seguirle todo gira en torno a Cristo en la vida cristiana o lo que es lo mismo el cristianismo es Cristo ¿dónde está Cristo? en la iglesia de Latinoamérica ¿dónde está? está sentado en su trono gobernando su iglesia porque su iglesia más adelante lo dice ¿está él edificando su iglesia porque él es el constructor de su iglesia? lamentablemente hoy nos hemos ido a un extremo peligroso pasamos de un analfabetismo bíblico a un intelectualismo en algunos casos vacío sin contenido esencia sabemos conceptos correctos podemos dar respuestas correctas sin embargo la vida del creyente debe ser transformada por esa experiencia de un conocimiento más profundo del Señor Jesucristo la teología es viva es real es práctica todos los días estamos haciendo teología cuando tomamos decisiones en la vida cuando ordenamos nuestra familia cuando educamos a nuestros hijos identificar al Señor Jesucristo correctamente es una revolución imagínense lo que estaba pasando en el corazón de los discípulos de los apóstoles cuánto cuánto gozo había en su alma Pedro ni siquiera estaba consciente de todas las implicancias de lo que acababa de decir sin embargo Jesús le dice bienaventurado dichoso feliz eres tú Pedro y en realidad aquella persona que llega a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe encuentra la dicha encuentra la razón de ser de su existencia y luego entonces eso tiene implicancia porque es el fundamento de la iglesia y el fundamento de la iglesia también en autoridad a ti te daré la llave del reino de los cielos y por medio de la predicación del evangelio nosotros estamos usando la llave todo el tiempo para que Dios por su espíritu abra los corazones y muchos lleguen al conocimiento de la verdad y también la autoridad para tomar decisiones dentro de la iglesia en términos de disciplina porque eso es lo que implica lo que dice el versículo 19 todo en este momento era gozo era mucha alegría en el corazón de los discípulos sin embargo ocurre algo bien extraño versículo 20 entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo que extraño quien dicen los hombres que soy yo bueno algunos Jeremías otros Elías otros algunos de los profetas pero quien dicen ustedes que soy yo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente que bien Pedro tú diste en el clavo precisamente yo soy el Cristo el Hijo del Dios viviente el Mesías el Dios Todopoderoso el Gran Yo Soy sin embargo Pedro y a los demás no se lo digan a nadie ¿cuál es la razón por la cual ocurre esto? versículo 21 desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día si la orden que le dio en el versículo 20 que no le dijesen a nadie que él era el Cristo imagínense cómo cayó esta afirmación esta declaración del versículo 21 en el corazón de ellos ellos estaban felices habían descubierto efectivamente habían identificado en forma correcta al Señor Jesucristo como el Mesías como el Hijo del Dios Todopoderoso sin embargo ahora Jesús le dice ¿saben? si yo soy el Mesías pero tengo que ir a Jerusalén padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día yo tengo que morir pero ¿cómo? ¿cómo puede ser? ¿cómo va a caer en la cabeza de ellos los discípulos que Jesús tenía que morir cuando era el Mesías y se suponía que el Mesías venía a reinar a gobernar a tomar el poder el control político y militar expulsar a sus enemigos y reinar con autoridad sobre su pueblo pero ¿cómo podría hacer esa tarea que se suponía que debía ser el Mesías si iba a morir? esto no tenía mucho sentido y ahí entendemos un poco lo del versículo 20 ¿por qué Jesús les dijo que no dijesen a nadie en que él era Jesús el Cristo? las expectativas de ese tiempo respecto al Mesías eran totalmente contrarias a lo que realmente Dios tenía planificado desde antes la fundación del mundo respecto a la misión de su Hijo la identificación de su Hijo nos lleva a la misión entonces del Señor y esto es lo segundo la cruz de Cristo es la que marca la senda de la iglesia si la identidad de Cristo es el fundamento de la iglesia la cruz de Cristo es la que marca la senda de la iglesia no solo para redención no solo para darles el mensaje central sino también para decir este es el camino de todos aquellos que quieran seguirme lo que sigue a continuación eso dice pero Pedro no entendió y los demás tampoco entendieron como podían tener en su mente un concepto de un Mesías que iba a morir que iba a sufrir que no tenía ni siquiera poder para salvarse a sí mismo de la muerte como iba a poder salvar a otros alguien escribió es como si hubieran descubierto al candidato político ideal que de pronto anuncia que para llevar a cabo sus propósitos primero debe ser asesinado la idea es más que sorprendente más bien no tiene sentido ¿cómo puede un hombre muerto salvar a alguien? ¿cómo puede un Mesías salvar a otras personas si no se puede salvar a sí mismo? ¿por qué Dios enviaría a alguien a hacer algo tan fuera del carácter divino como morir? si la muerte es de alguna manera necesaria ¿por qué el Mesías dice alguien tendría que morir la ignominiosa muerte de la cruz en vez de una gloriosa muerte en el campo de batalla? si esto era ya bastante contrario al pensamiento popular respecto a lo que debía hacer el Mesías para cumplir su misión salvífica imaginen cuánto más será escuchar que dicho padecimiento será infringido por los líderes religiosos de ese tiempo por aquellos que representaban la religión oficial de Israel por los defensores de la ley de Moisés por los hombres buenos de Israel por lo tanto la reacción de Pedro es comprensible a la luz del pensamiento popular de ese tiempo respecto al Mesías pero no por ello justificable la palabra usada por Mateo para describir la reconvención de Pedro es muy fuerte en el mismo evangelio de Mateo ya se ha usado él reprende a Jesús de la misma manera usando la misma palabra como Jesús reprendió a los vientos en el mar capítulo 8 versículo 26 y reprenderá a un demonio posteriormente en capítulo 17 versículo 18 la misma palabra se usa en estos tres pasajes Pedro se pone a cargo y repudia en el más fuerte lenguaje posible lo que Jesús había dicho el discípulo que tan recientemente ha dicho tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente ahora dice tú estás equivocado ahora Pedro la roca se transforma en una piedra de tropiezo en una piedra de tropiezo porque no pone en la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres hemos entendido lo que significa la cruz de Cristo hemos comprendido el hecho de lo que hizo el Señor Jesucristo obedecía un plan perfecto predeterminado por el Padre comprendemos las implicancias de la cruz en todos sus efectos alguien dijo que si viviera mil años todavía no podría descubrir todas las implicancias de la cruz la comprensión humana otra vez no tiene la capacidad de poder llegar a las profundidades de la teología del Evangelio es imposible no alcanza a captarlo todo por eso necesitamos revisar otra vez los cimientos por eso necesitamos revisar una vez más los fundamentos sobre los cuales se erige la iglesia así como Pedro fue una piedra de tropiezo en el camino del Señor Jesucristo en ese momento así también cuántas veces nosotros mismos podemos ser un tropiezo para la iglesia por tener una falta de comprensión correcta de la cruz por eso me deleito muchas veces seguramente ustedes también escuchando a Paul Watcher hablar de la cruz de Cristo a escuchar al pastor Sugel Michelin predicando el Evangelio porque hermanos ese es el gran mensaje ese es el mensaje que abre los ojos de los ciegos que levanta a los muertos y que da libertad a los cautivos pero cuánta falta de comprensión todavía tenemos como Pedro notemos que Pedro hizo algo similar a lo que hizo Satanás en el capítulo 4 de Mateo versículos 1 al 11 y por eso es que el Señor Jesucristo le está diciendo quítate de delante de mí Satanás porque me eres tropiezo estaba autocolizando el camino de la cruz y en una sociedad como la que vivimos una sociedad hedonista donde queremos evitar de cualquier modo el dolor y queremos buscar el placer por el placer como el sumo bien nos parecemos mucho a Pedro en eso yo decía a los hermanos de mi iglesia al hablar sobre este tema todos nosotros debiésemos llevar un cartel aquí colgado en el pecho diciendo todos somos Pedro porque en realidad todos también fallamos en la en la concepción correcta de lo que es la cruz de la razón por la cual Jesús tenía que ir a la cruz la iglesia siempre está tentada a tomar el camino alto del mundo dijo alguien en lugar del camino bajo de Dios estamos tentados a poner nuestra fe en los métodos del mundo publicidad campaña financiera psicología teatro valores de alta producción etcétera 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 en lugar de los métodos de Dios la cruz predicar sobre la cruz tomar la cruz somos tentados a evaluar el ministerio por indicadores como los que cualquier contador público o ejecutivo o gerente de alguna empresa se sentiría gustoso de usar lista de miembros asistencias presupuestos metas y objetivos en vez de los indicadores de aquel que no tenía donde recostar su cabeza y cuyo trono fue una cruz ciertamente hay ministros que son tan fieles como exitosos pero es de suma importancia que todo ministerio próspero se reexamina a sí mismo frecuentemente para ver si ha abandonado la cruz y ha doblado su rodilla quizás o siendo un instrumento también de Satanás el ministerio que vende no siempre es el ministerio que salva de ello se desprende entonces que una comprensión correcta de la cruz de Cristo determina también el camino trazado para la iglesia los seguidores de Cristo de allí la exhortación inmediata de negarse a sí mismo tomar la cruz y seguir pero él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame el camino de la gloria es el camino de la aflicción el camino de la gloria está precedido por el sacrificio sin duda este desafío del Señor Jesucristo a todo aquel que desea seguirle no es muy apreciado en el día de hoy particularmente para una generación que vive en función de la satisfacción de sus propios anhelos esta senda choca de frente con el camino trazado por los especialistas de la salud mental para ellos el verdadero problema del hombre consiste justamente en que se ha visto privado de satisfacer sus propios deseos Sigmund Freud decía que la mayor parte de los problemas mentales del hombre eran producto del hecho de que había reprimido sus instintos sexuales lamentablemente eso es lo que mucha gente piensa en el día de hoy y por eso los gobiernos caen a los pies de esta filosofía absurda y están propagando y proponiendo una libertad sin límites sin embargo el camino de la cruz es todo lo contrario el camino de la cruz es negación el camino de la cruz es renuncia el camino de la cruz es saber que mi único derecho que tengo es no tener derechos eso es lo que Jesús transmitió con su ejemplo siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo ese es el camino de la iglesia en la senda de la iglesia pero para eso necesitamos entender las implicancias del evangelio por eso es que el evangelio debemos predicarnos todos los días a nosotros mismos y también a los demás no solo a través de las palabras la expresión verbal sino también a través de la vida de lo que somos en la práctica en la realidad ¿cómo podemos centrarnos en el hombre cuando Cristo es lo más precioso que hay? ¿cómo podemos centrarnos en nosotros mismos y nuestras necesidades cuando lo más glorioso que hay es precisamente lo más despreciado por el hombre que es la cruz de Cristo? en la cruz encontramos la satisfacción a nuestra alma y ahí encontramos la senda por la cual debemos caminar Samuel Rutherford un hermano del 1600 y fracción dijo no contempla a la novia su vestido sino el rostro de su amado no miraré yo a la gloria sino a mi rey de gracia lleno no a la corona que otorga él sino a su heredada mano el cordero es toda la gloria en la tierra de Manuel el cordero es toda la gloria en la tierra de Manuel este hermano murió en 1661 repitiendo triunfante estas palabras toda la gloria en la tierra de Manuel toda la gloria la cruz de Cristo nos lleva a mirar las cosas en su perspectiva correcta y por eso la paradoja de los versículos 25 en adelante todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará en el camino en la senda en esta senda se vive muriendo y se muere viviendo para sí es totalmente lo contrario la cruz de Cristo marca el camino por el cual se avanza hacia la gloria no hay gloria sin sufrimiento ni victoria sin dolor este es el gran mensaje no pudieron entenderlo los discípulos a cabalidad hasta después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos allí se levanta Pedro y dice las maravillosas palabras del capítulo 2 del libro los hechos donde presenta a Cristo como el Señor el Cristo hermanos la iglesia debe volver al evangelio entonces este es otro de los pilares fundamentales la iglesia de volver a la cruz y caminar por esa senda en tercer lugar capítulo 17 versículos 1 en adelante seis días después Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él entonces Pedro dijo a Jesús Señor bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres hagamos aquí tres en ramadas una para ti otra para Moisés y otra para Elías la gloria de Cristo es el propósito de la iglesia la identidad de Cristo es el fundamento de la iglesia la cruz de Cristo es el camino de la iglesia o la senda de la iglesia y la gloria de Cristo es el propósito de la iglesia por esta razón el tercer evento registrado aquí es la transfiguración este hecho que marcaría para siempre la vida de los tres discípulos que lo acompañaron está precedido por una oración de Jesús otra vez según registra Lucas en su evangelio y mientras oraba dice se transfiguró ocurren tres cosas en este episodio que son dignas de notar primero la transfiguración propiamente que confirma visiblemente la declaración sobre la identidad de Jesús tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente es interesante que la manifestación de la gloria en Jesús era inherente es decir brotaba de adentro hacia afuera nosotros pensamos en lo que pasó con Moisés cuando estuvo con Dios en el monte recuerdan y bajó y descendió del monte y entonces su rostro resplandecía pero Moisés era simplemente el reflejo de la gloria de Dios pero aquí es distinto es la gloria de Jesús que se manifiesta no eternamente de afuera hacia adentro sino de adentro hacia afuera como la expresión de su naturaleza de su naturaleza como Dios todopoderoso es como si el velo de la carne fuese quitado y entonces pueden ver parte de su gloria en segundo lugar la aparición de Moisés y Elías que corroboraban el cumplimiento de todas las escrituras en Cristo dice el versículo 3 y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él no sabemos como los discípulos lo identificaron pero lo identificaron claramente Moisés y Elías Moisés el representante de la ley Elías el representante del resto de los escritos el antiguo testamento se dividía muchas veces por los judíos en Moisés y los profetas o la ley y los profetas o la ley los escritos y los profetas y lo que está diciendo este texto una síntesis es extraordinario porque está diciendo que estas personas en realidad están yendo allí conversando con Jesús acerca de su éxodo literalmente su salida en que iba a ocurrir en Jerusalén su muerte en la cruz su consiguiente resurrección y su gloria su gloria futura todo esto se da en un clima de gloria que anticipa el regreso de Cristo a su trono cuál es la razón por la cual Cristo muere en la cruz nosotros decimos primariamente para salvarnos de nuestros pecados eso dice el evangelio cierto pero cuál es el propósito final cuál es la razón principal por la cual Cristo viene a esta tierra que el mismo Señor responde en Juan capítulo 17 versículos 1 al 5 estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese ahora pues Padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese ese es el propósito final Jesús hizo la obra de redención para glorificar a su Padre y el Padre ahora glorifica a su hijo y lo lleva nuevamente y le da un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos abajo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre ese es el proceso ese es el propósito final esa es la razón por la cual estamos aquí en la tierra hermanos eso es lo que comprendieron los reformadores en el pensamiento teológico de Calvino eso es lo que se puede apreciar toda persona que llega a los pies de Jesucristo por la gracia de Dios toda persona entonces está aquí para vivir para su gloria para su exaltación para su honra y no para otra cosa despojándonos de nuestros propios planes y propósitos ordenemos entonces nuestra vida en función de lo que da gloria y trae honra al nombre bendito del Señor Jesucristo para eso estamos aquí en estos dos hombres que corroboran todo el Antiguo Testamento y que no hacen otra cosa que decir lo mismo que Jesús dijo a los discípulos que iban camino a Emaús que todas las escrituras hablaban de él estos dos hombres Moisés y Elías los representantes de todo el Antiguo Testamento que se cumplían en la persona del Señor Jesucristo alguien escribió de una manera muy especial y con esto quiero terminar las siguientes palabras la gratitud reverente de hombres glorificados por el empeño de Cristo en cumplir tal partida refiriéndose a Moisés y Elías su dependencia consciente de la muerte de Él para la gloria en la cual aparecieron su profundo interés en el progreso de ella sus humildes consuelos y alientos para cumplirla y su sentido de la gloria incomparable e irresistible de ella dicen ve al matadero ser incomparable adorado cordero rechazado rechazado por los hombres más escogido por Dios deshonrado aborrecido y pronto a ser muerto por los hombres más adorado por los querubines pronto a ser recibido con gozo por todos los seres celestiales en virtud de su muerte nosotros estamos aquí nuestro todo depende de ella y está entregado a ella con interés inefable observamos cada uno de tus pasos y aunque sería un honor demasiado grande el que se nos permitiera dar una palabra de aliento a aquel espíritu precioso más ahora entenebrecido sin embargo como las primicias de la cosecha el mismo gozo presentado ante él no podemos menos que decirle que lo que para él es la vergüenza más grande está cubierto de gloria a los ojos del cielo que lo que fue la cruz para él es la corona para nosotros y que aquella salida es toda la salvación nuestra y todo lo que anhelamos al regresar Cristo a la gloria entonces ahora está junto al Padre y como Juan puede verlo ahí en el Apocalipsis como el Cordero como inmolado pero de pie triunfante está pronto a regresar por su iglesia pero por su iglesia que entiende quién es Cristo por su iglesia que toma el camino de la cruz como la senda por la cual debe andar por su iglesia que sabe que existe y que está aquí en la tierra para reflejar la gloria de aquel que murió para su redención y resucitó para su justificación hermanos para eso estamos esos son los pilares que tenemos que recobrar esos son los fundamentos que siempre han sustentado a la iglesia y allí debemos colocar nuestra mirada la iglesia chilena necesita nuevamente volver a colocar en el centro al Señor Jesucristo a la cruz como el camino por donde hemos de andar habiendo sido redimidos por la obra de Cristo y a la gloria por el propósito para el cual hemos de vivir hermanos vivimos por Cristo y hemos de vivir para Cristo que el Señor les bendiga que sea este un tiempo de edificación en lo que sigue a través de las exposiciones de las escrituras Padre alabamos tu nombre Señor te damos a ti las gracias muchas gracias por habernos dado a tu Hijo muchas gracias Señor por haber enviado a Jesucristo haber planificado en tu perfectamente tan glorioso y perfecto plan gracias porque el justo el santo el autor de la vida se puso en nuestro lugar gracias Padre porque a pesar de todas las situaciones que hemos de vivir en esta tierra y a pesar de toda la oposición tu iglesia prevalecerá porque tú la sostienes poderosamente Señor llévanos otra vez a colocar lo más importante en el lugar más importante como lo hicieron los reformadores nosotros queremos mirar el presente con gozo y también con una certeza de que tú estás preservando los tuyos y estás expandiendo tu evangelio por medio de tu iglesia y queremos mirar el futuro también con paz y tranquilidad sabiendo que tú vienes pronto por nosotros Señor bendice a estos hermanos que han llegado de diferentes partes y gloríficate por medio de tu palabra edifica sus vidas y guíanos conforme a tu voluntad te alabamos Padre en el nombre glorioso de Jesús Amén